Prueba de sonido, prueba de sonido. 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, se escucha fuerte y claro. Excelente. Bueno, para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Ya casi, ¿verdad? Finalizando la semana o a mediados, ¿verdad? Pero por acá estamos en el compromiso, ¿verdad? Ya en el 75% del curso. Así que voy a pasar lista en lo que se incorporan los demás compañeros. Y me van diciendo si se encuentran, ¿ok? Adriana Mabel Elía Granados. Alex Walter Ponce Barahona. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Alice Lisset Elías Cubía. Presente, buenas noches. Ok. Alisson Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vásquez. Carmen Elena Catota Quintana. Daniela Paola Contreras Alparo. Presente. Ok. Erika Lisset Meléndez de Valladares. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Jorge Armando Solorzano Guardado. José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Jocelyn Cardina Montano. Ok. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Kelly Nathalie Melrano Crespin. Por aquí está la compañera. Kimberly Clarice Gavidia Areva. Presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Hola, Alice. Aquí estoy presente. Gracias. Ok. Maric Zaniel Rosario Córdoba. Ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, Lil. Ahí le escribí un mensajito para que lo vea ahí despacito. Excelente. Yo reviso, compañero. Mónica Daniela Reyes Portillo. Ok. Rocío Odaly Ramírez Lemus. Ok. Sandra Estela Méndez. Silvia Carolina Martín. Martín. Verónica Raquel Rópez. Ok. Presente. Excelente. Y Wendy Araceli Hernández. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Me dice Carmen, que tiene auditoría. No se preocupe, compañero. Dice que también Verónica, Carmen, Irina Bermú. Dice que tiene un problema con el dispositivo, ¿verdad? Ok. Excelente. Bueno. Entonces, para todos igual, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, estamos ya casi en el tercer módulo, ¿verdad? Del curso. Este curso, pues, va enfocado a adquirir habilidades especializadas para poder nosotros ocupar de una mejor manera las redes sociales, ¿verdad? Recuerden que ahora las redes sociales como Instagram está cambiando sectores, industrias, proyectos. Ahora, pues, el marketing, que es una herramienta que se ocupa bastante, pues, ha evolucionado, está cambiando y va a seguir evolucionando. Entonces, muchos procesos, muchos métodos van a ir evolucionando por causa y efecto. Así como decía Isaac Newton. Y nosotros tenemos que ir adaptando nuestro negocio, nuestros proyectos a estos canales de adquisición de clientes. Son canales de distribución de clientes, ¿sí? Ahora siempre yo se los he dicho, ¿verdad? No ganan los emprendimientos los más de calidad, sino que ganan los que tienen la mejor comunicación, ¿sí? Ahora el nuevo modelo de comunicación, yo he trabajado en televisión, radio, prensa. Les digo, ha cambiado, ¿sí? Ahora las personas ya, una entrevista sí les gusta, sí la miran completa, pero ahora los argumentos, ¿verdad? Van entre argumentos cortos o los micro learning, los condensados, y están los argumentos largos. Ahora es un equilibrio entre esos dos mundos, ¿sí? Es los contenidos largos, incluso hay un libro de economía que se llama La economía de la información. Ayer estaba viendo ese libro que está bien interesante, que habla de este nuevo modelo, ¿sí? Es un nuevo modelo, como digo, que cambia paradigmas, que es una generación más consciente, más argumentativa. Y Facebook, pues, no es la excepción, ¿sí? Y también Instagram, ¿verdad? Que es el propósito de este curso, ¿sí? Entonces, me confirman si miran mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Ok, bueno, el día de ayer, ¿qué estuvimos haciendo, compañera Katherine Contreras, si se recuerda? ¿Qué estuvimos hablando o qué estuvimos abordando, ¿sí? Hablamos sobre la edición de video, que existen dos tipos de edición, digamos, una en el teléfono y otra en la PC, que cambia, ¿verdad? Quizás en la computadora es un poquito más profesional que en la de los celulares, podría decirse. Y sobre el find out y el find in, que es como subidas o bajadas de volumen, depende si estamos hablando o qué queremos informar. Correcto. Estábamos hablando que tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Cuando me refiero a una herramienta, es algo que nos va a ahorrar costos, tiempos, nos va a ahorrar bastante energía, ¿verdad? Entonces, tenemos Sony Vega, ¿verdad? Es un programa, no les digo que es el mejor, el único, no. Es un programa de edición básico, pero esa edición, ¿verdad? Es bastante importante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, pues, hay otros programas para ediciones también como Adobe, ¿verdad? Adobe Premiere, ¿verdad? Que es otro programa más avanzado, pero casi que en la base es Sony Vegas. Hay programas como After Effects, que After Effects lo que hace es que podemos trabajar efectos más profesionales, pero eso, pues, no es algo tan difícil, pero ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que existen dos formas de editar video. Uno es a través de una aplicación desde su celular como Catcom y otro es Sony Vega, ¿verdad? Que fue el caso de ayer, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar igual, ¿verdad? Con otros elementos, otros factores para esto, ¿sí? Como yo les digo, siempre vamos a tener que evolucionar nosotros nuestro modelo de comunicación, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos, compañera Caterin? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Por medio del habla? Correcto. Alicia, ¿cómo nos comunicamos los seres humanos? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Ajá, ¿le escuchamos, compañera? Díganos. Perdón, licenciado, me decía que voy caminando. Ah, ok. ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos ahora, en 2023, ¿sí? Ahora todo es en redes. Todo es así, todo es por medio de WhatsApp, por medio de los inbox, porque ya cambió. Excelente. Y compañero Chamul, ¿se levantó la mano por ahí? Ah, no, mi aporte va a ser que el lenguaje es verbal y no verbal, pero no sé. Correcto. Vaya, nos comunicamos, ¿verdad? A través de los cinco sentidos. A través de lo que vemos, sentimos, escuchamos, tocamos, olemos lo que nos dicen, lo que nos cuentan. Entonces, es una forma de comunicación externa, ¿sí? Pero también nos comunicamos internamente, ¿verdad? ¿Sí? Nos comunicamos a través de palabras, de emociones, de sentimientos. Entonces, si nosotros queremos aplicar esa economía del conocimiento, ¿sí? La economía del conocimiento, ¿verdad? Está relacionado al conocimiento especializado, ¿sí? Entonces, los efectos especiales son parte de la comunicación, ¿sí? Recuerden que yo les dije en una clase, la moneda de cambio en el siglo XXI es su atención. Quien tiene su atención tiene algo importante, ¿sí? Y las empresas ya saben que existe eso, ¿verdad? No es algo nuevo. Pero, como les digo, el nuevo módulo de comunicación, ahora pues, en algunas clases ya se les he mencionado, está relacionado con la estructura de los datos para hacer un vídeo. La estructura de los audiovisuales, ¿sí? Entonces, voy a preparar, permítanme, mi teléfono por acá. Entonces, a veces, pues, como les digo, ¿verdad? Nos cuesta, nos cuesta cambiar, ¿verdad? El chip, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, ahora pues, como les digo, ¿verdad? La comunicación va cambiando, va evolucionando. Y van surgiendo, ¿verdad? Nuevas tendencias, nuevos elementos, nuevos factores. Y ahora, pues, las redes sociales, pues, ha venido a detonar todavía más, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, desde hace un año, ¿verdad? El modelo de la comunicación está cambiando bastante. Incluso ahora hay asistentes virtuales, ¿verdad? ¿Sí? Incluso muchas personas ahora están entrenando sus herramientas de inteligencia artificial. Ya no están hablando tanto, ¿verdad? Ahora son robots automatizados, imagínense. Ese es el nuevo modelo de comunicación para redes sociales que viene, ¿sí? Y no lo digo yo, es el profe. Ah, es que el profe ahí nos está diciendo que eso viene. No, es que eso ya existe, ¿sí? Eso ya es parte de, o sea, de los lenguajes de programación de las redes sociales. Incluso eso, como les digo, va a cambiar industria. Todavía, ¿sí? Y va a desplazar a muchos trabajos, dicen. Pero yo les digo que los va a complementar, ¿ok? Entonces, voy a proyectar por acá. Y vamos a ver lo que dice el manual. Pero, ahí también. Se lo ubico por acá. Estamos en la unidad. Ya, permíteme, ya proyecto. Uso de efectos especiales para agregar dinámica, ¿sí? Entonces, lo que dice el manual acá, ¿verdad? Dice que los efectos, el zoom, el pan, el parallax, el efecto de letras, animaciones. Entonces, vamos a ver lo que es en la red social, ¿verdad? Si yo quiero hablarles con la praxis, ¿verdad? Tengo que enseñarles, ¿verdad? Como la casuística o los elementos que intervienen, ¿sí? Me dicen si miran mi pantalla. Ahorita está cargando. Sí, se ve. Sí. Ok. Entonces, acá, ¿verdad? Estoy en la aplicación de Instagram. Permítanme. Acá. Entonces, recuerden que esto es como ahora, pues, las noticias. Ahí están, miren. O sea, ahí está automatizado, ¿verdad? Esta es la sección de noticias, ¿sí? Por ejemplo, acá están comunicando. Cuando ayer hablábamos de este influencer, ¿verdad? De las redes sociales, ¿verdad? Pero lo que nos interesa, ¿verdad? Me voy a las stories. ¿Escuchan el sonido? No. No se escucha. Permítanme. No. Permítanme. Voy a... ¿No se escucha? Sí. ¡No se escucha! ¡Suscríbete al canal! Es el señor lo que está haciendo, está haciendo efectos, ¿verdad? Solo que, así como dice acá en el manual, permítanme, solo que acá no lo van a ver ahorita el manual, ¿verdad? Permítanme. Acá dice efectos especiales, ¿sí? Entonces recuerden eso, que hay dos formas de hacer efectos especiales. ¿Escucharon el video, sí? ¿Se escuchaba despacio? Se escuchó bien. Ok. Entonces hay dos formas de hacer efectos especiales, compañeros, ¿sí? Uno es hacerlo a través de nuestro instrumento natural o a través de, digamos, a través de algo orgánico, ¿sí? Que nos lleva a algo digital. Y otra cosa es el efecto especial que lleva lo que es una aplicación móvil o que lleva un efecto que se trabajó. Entonces, ese compañero, ¿se recuerdan qué les decía? La nueva moneda de cambio, la nueva moneda digital, ¿verdad? En las redes sociales es la atención, ¿sí? Ese señor, lo que está haciendo es programando, está demostrando toda su oferta diferencial, lo que ofrece, ¿sí? Él es profesor de canto, está subiendo algunas tonalidades, ¿verdad? Está experimentando. Entonces, él hace un efecto, pero lo hace, digamos, de una manera natural, ¿sí? Entonces, ahora voy a colocarle, vamos a buscar por acá a alguien que haya hecho video. Permítanme. Permítanme. Vamos a ver, por acá, vamos a buscar una página que tenga efectos especiales. Permítanme. Vamos a buscar por acá. Vale. Entonces, esta es una compañera, ¿verdad? Que tiene un salón de belleza. Ella fue alumna, ¿verdad? De un curso de marketing, de Instagram y también de Facebook. Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Ahorita la voy a poner de ejemplo porque, o sea, la señorita, ¿verdad? Es bastante, se llama Angie. Angie es el salón spa. Entonces, en esta publicación, lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Son diferentes efectos, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? ¿Qué es lo que llama la atención, Katherine? ¿O qué despierta su atención cuando mira este ejemplo, ¿sí? Esta animación, compañera, ¿sí? ¿Qué emoción cree que le activa o le despierta? Creo que quizás de interés o de alegría, ¿verdad? Porque cuando uno ve el 25% es como felicidad. 30, mira, se pasa 30. 35, mira, George Suárez. Y están regalando 40. Vale. Entonces, si ve, la compañera está ocupando, ¿verdad? Algunas de esas son plantillas, ¿verdad? ¿Sí? Pero otras de cama, ¿verdad? ¿Sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? Los CTA están aquí, ¿verdad? Voy a ver si acerco, no puedo acercar, ¿verdad? Ahí está el CTA donde dice 79, 87, 14, 78, 22, 48, 26, 48, ¿sí? Entonces, si usted mira, o sea, ella está vendiendo, ¿sí? Ella está promocionando a través de su efecto especial, ¿verdad? Esa cosita, ¿verdad? Que hace así, ¿verdad? Que se activa y se hace un poquito más grande. Ahora, ¿verdad? Vamos a dejar quizás un poco eso. Y vamos a ver si hacemos una publicación, vea, con animación, ¿sí? Entonces, permítame. Voy a presionar acá. Permítame. Le doy agregar contenido. Voy a buscar una imagen, ¿verdad? En la parte por acá. Vamos a ver una imagen. Esta, vamos a ver qué imagen. Va, la de este gatito, ¿viste? Entonces, acá no tiene, digamos, o sea, no tiene mucha gracia, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es contar una historia, ¿sí? Dice el manual, vea. Vamos a ver qué dice el manual. No lo van a ver por acá. Animaciones en los textos. En los textos. Efectos de letras. Superposiciones. Filtros. Ok. Capas y máscaras. Dice efectos de iluminación, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a... darle un contexto, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo una publicación, estén haciendo algo para redes sociales, permítame. Voy a volverlo a cargar para los compañeros ver aquí. Para mostrarles, permítame. Solo que voy a elegir otra imagen, ¿verdad? Permítame. Una imagen. Vamos a ver. Vamos a elegir esto, ¿sí? Para dar un contexto más creativo, ¿ok? Entonces, yo digo, voy a agregar un efecto, ¿sí? Me voy acá a la cajita, ¿verdad? Me voy acá, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, acá me da varios efectos, miren. O sea, vamos a ver. Vamos a activar ese, miren. ¿Sí? Entonces, recuerden que la idea es que hay efectos que trae acá. Vamos a ver otro efecto, ¿sí? Vamos a ver ese, miren. Es muy oscuro, ¿sí? Vamos a ver ese. No cambia nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No cambió, ¿verdad? ¿Sí? Visualicen eso. O sea, eso hasta el son de la música. Ya le vamos a agregar música, ¿sí? Entonces, compañera Katherine, ¿qué cree que le podemos dar? O sea, ¿qué producto podemos vender con ese concepto? ¿Sí? ¿Qué se imagina usted? ¿Sí? Katherine, ¿se encuentra por ahí? Honestamente no se me ocurre nada, profe. Va. Entonces, imagínense que es una pintura que vamos a vender. ¿Sí? Ahorita voy a agregar música. Permítanme, no me gusta esa canción. Vamos a buscar una canción, ¿verdad? De... A ver. Electrónica, vamos a poner. Vamos a ver. Electrónica. No. Está lento el internet. Vamos a buscar otra canción. Esta de Pac-Pony, vamos a ver si me carga. Está lento. No, no me gusta la tonalidad. Vamos a buscar otra, ¿verdad? Vamos a ver esta de Ice Cube. Vamos a ver si suena bien. Está lento. Está lento. Bueno. Entonces, acá lo que estamos haciendo, ¿verdad? Le agregamos lo que es un audio y el efecto va sincronizado con el audio, ¿verdad? Si ustedes miran, hasta va sincronizado casi con algunas músicas, hasta los latidos del corazón llevan sincronizados, ¿sí? Pero acá le tengo que agregar una historia. Yo puedo decir, ¿verdad? La vida. Vamos a ver. Vamos a hacer un storytelling, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que ustedes tienen que jugar con los efectos, ¿verdad? O combinarlos, ¿verdad? La música. La vida. Vamos a poner. La vida es un sueño. La vida es un sueño. Hazlo realidad. Hazlo realidad. Y aquí si cierro los signos de exclamación, ¿verdad? Me faltó un punto, creo. ¿Sí? No, no me faltó punto. Vale. Entonces, si usted visualiza, acá llevamos la arquitectura visual, ¿sí? Entonces, en arquitectura visual, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es equilibrar las formas, los elementos, los factores, la semiótica. Y lo que hago es que tengo que combinar los colores, ¿verdad? Si estoy ocupando una paleta de colores o un conjunto de colores bastante juvenil, bastante animado, entonces yo tengo que, voy a jugar con los colores, ¿sí? Vamos a ver, el amarillo nos cuadra, compañero, compañero José Enrique. ¿Crees que está bien este color? No se ve tan bien, pero se lee el fondo. Se lee el fondo, ok. Excelente. Vaya, entonces, acá yo tengo que dar el contexto a lo que yo quiero vender, ¿verdad? ¿Sí? La vida es un sueño. Hazlo realidad, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo el CTA, es el call to action, es como las personas queremos que pregunten sobre mi producto, ¿sí? Entonces, yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Aquí estamos haciendo la exposición de los efectos visuales, ¿verdad? Ya lo voy a seguir explicando con el manual. Entonces, ahora, el nuevo paradigma en la nueva economía digital, en el nuevo epicentro de comercio local y global. Entonces, ahora, como les digo, la publicidad ya no vende un anuncio de 30 segundos, ¿sí? Eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Y yo se los digo con conocimiento de causa, ¿sí? Entonces, ahora, el nuevo modelo de comunicación en redes sociales es los microlearning. Ahora, por ejemplo, yo quiero vender un producto, entonces, yo ya no tengo que hacer una gran descripción extensa, sino que el audiovisual, recuerden que la publicidad, el marketing, incluso en la Instagram Story, es un conjunto de tácticas, de tácticas todos los días, replicadas. Entonces, hay comunidades, por ejemplo, yo he creado comunidades de 100 personas, de 500, tengo una comunidad de 10.000 personas, y lo que he visto es que la gente es súper fiel a lo que usted, o sea, cuando tiene puntos en común, ¿sí? Aunque pensemos diferente, pero tenemos puntos en común. Entonces, esas personas saben toda su historia, o sea, toda su historia de lo que hace, lo que come, lo que publica, sus amigos. Entonces, esas personas llevan hasta como una memoria de registros esenciales para ya después, cuando van a comprar, no necesitan tanta información porque ya los educó usted, o ya sabe toda su vida, lo sabe, así como le gusta a las personas. Las novelas se saben todo, ¿verdad? Se saben la Meleb, que se saben la Elif, que se saben no sé qué. Entonces, eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, ahora el CTA, yo le voy a agregar un trigger, ¿verdad? Un trigger en automatización, pero en marketing digital y en Instagram Story, es un detonador de compra. Por ejemplo, yo puedo poner, ¿verdad? Pinturas. Pinturas para... Disfrutar. Para disfrutar. Aquí le voy a poner, pinturas. De nostalgia. Precolombina. Ahorita solo esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? De nostalgia precolombina. Más información. Más info. Y aquí le voy a poner, ¿verdad? Más 503. 76. 89. 34. 22. ¿Sí? Entonces, acá. Estoy incluyendo un pequeño trigger, ¿verdad? Que es como un pequeño detonador. Entonces, hay personas, ¿verdad? Que les gusta, por ejemplo, lo precolombino, ¿verdad? O un poco lo autóctono, ¿sí? Y entonces, acá. Y los colores, ¿verdad? Recuerden que tengo que jugar con los colores, ¿verdad? Los descolores despiertan emociones. Despiertan lo que son algunos sentimientos. Y eso hace que conecte, ¿verdad? Con nuestro nicho. Entonces, como yo les he dicho, el nuevo modelo de la publicidad ya no es un gran anuncio de 40 segundos, de 3 minutos. Entonces, ahora esto le está comiendo al mercado, o sea, a todos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? A todos los negocios. Y nosotros tenemos que hacer estos tipos de condensados, ¿sí? En el manual dice, ¿verdad? Si ustedes lo visualizan en la plataforma más tarde o cuando puedan, dicen los efectos. Entonces, este efecto, pues, como les digo, las personas mantenemos la atención, ¿sí? Son microsegundos, ¿sí? Incluso esto, en algunos libros, llama la micropublicidad. O sea, porque en realidad es micro. Ahorita viene una moda, o ya está esa moda. Microtarea, microservicios, microgestiones, micromanagement. Entonces, estamos en la era de los detalles, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es un poco un ejemplo sencillo, ¿verdad? Tiene música, solo que ahorita. La lengua, ¿verdad? ¿Tú? Una música de Ice Team. ¿Sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que está cambiando industria, ¿verdad? Y era solo un pequeño ejemplo, ¿sí? Le voy a dar acá a descartar, ¿verdad? Y voy a proyectar nuevamente, ¿sí? Ok, dejamos por acá nuestro teléfono y vamos a los fundamentos, ¿sí? Ahora vamos quizás a la parte teórica, porque es importante, ¿verdad? La teoría para que ustedes, ¿verdad? Lo tengan en práctica, ¿sí? Bueno. Como les decía, ¿verdad? La publicidad, estamos en lo que es en la clase, ¿verdad? Del uso de efectos especiales, ¿verdad? Efectos especiales van a haber un montón, ¿sí? Entonces, yo sugiero que ustedes ocupen, ¿verdad? Pero no abusen de tanto efecto, ¿verdad? Hay personas que ponen a sus efectos, o sea, a sus fotografías, efectos especiales. Y a veces, pues, hay una pequeña, no hay coherencia, no hay concordancia entre lo que dice y entre lo que hace. Porque a veces, o sea, puede cambiar, ¿verdad? Un poco lo que es nuestra imagen de marca, ¿sí? Bueno, la parte del Zoom, ¿verdad? Voy a proyectar, permítame, uso de letras que desaparezcan. Ok. Entonces, voy a proyectar, permítame, voy a cargar mi programa por acá. Sony Vegas. Entonces, yo ocupo Sony Vegas, ¿verdad? Porque es un programa, para mí es fácil practicarlo, pero en una aplicación móvil cuesta, ¿verdad? Puro pica-pollo, solo con el dedito, ¿sí? Entonces, Sony Vegas es un programa, pues, básico, ¿sí? Entonces, no es avanzado. Premiere, digamos, es un poquito más avanzado, pero lleva casi la misma estrategia de Canalian, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos editando, estemos haciendo una animación, entonces, yo recomiendo que ustedes pueden pagar, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, es que eso es muy complicado, a mí me duele la cabeza, ocupa en Sony Vegas o cualquier otro programa, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes, ¿verdad? Se quiten el miedo y también, pues, que le entiendan, ¿verdad? ¿Sí? Entiendan de eso, ¿sí? Entonces, ahorita, permítame, estoy cargando por acá. Dice en el manual, ¿verdad? Tenemos que aplicar efectos, ¿sí? Entonces, los efectos, ¿verdad? Son, digamos, detonadores. Son detonadores, ¿verdad? Mentales, hasta ciertos puntos psicológicos, que activan nuestros sentidos, ¿sí? Si usted está durmiendo, ¿verdad? Un efecto lo despierta, ¿sí? Y es algo psicológico, ¿sí? Por acá dice alguien, vamos a ver, dice... También se puede ocupar Capcom en computador y es sencillo. Ah, también, sí. Solo que ese no lo he ocupado yo. Pero le agradecemos ahí su aporte, ¿sí? ¿Me confirma? ¿Visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Entonces, estoy ahorita en Sony Vegas, ¿sí? Entonces, acá le doy insertar pista de video, ¿verdad? Esta es una pista, ¿verdad? Le doy insertar pista de video. Inserté dos pistas. Y le voy a dar insertar otra pista. Y acá puedo, miren. Este es como mi espacio de trabajo, ¿sí? Imagínense que este es como mi lugar. Entonces, cada canal o cada cosita por acá es diferentes videos que puedo incorporar, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer yo me voy por acá a abrir y voy a cargar un video, ¿sí? De los que estábamos viendo ayer, ¿sí? Permítame. Acá. Voy a cargar este. Se va a tardar un pequeño tiempo, pero ya. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo estoy ahorita trabajando o estoy manipulando o estoy tratando de ordenar este canal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerde que cada canal trae por default, ¿verdad? Sonido, ¿verdad? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Este es como mi monitor, ¿verdad? De edición, ¿sí? Entonces, acá le voy a dar la máxima calidad, ¿ok? Entonces, ahora yo tengo que saber yo digo, voy a poner un efecto especial, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo quiero es que voy a cortar por ejemplo, digo yo voy a necesitar dos minutos aproximados, vea, de este video, ¿sí? Le doy dividir mire, ya corté un pedacito del canal, ¿verdad? De aquí de... No, perdón del proceso, ¿verdad? ¿Sí? Del video, ¿sí? Entonces, ahora a esto le voy a agregar efectos Si ustedes visualizan Ahí estoy, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, acá voy a agregar un efecto, ¿sí? Yo le estoy agregando aquí un fade in o es como una montañita, ¿verdad? Es como un efecto de montañita solo que en visual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora voy a agregar me voy acá a efectos especiales, ¿verdad? Aquí es efectos de video ¿Sí? Y voy a ver qué efectos hay, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver Dice este efecto blanco y negro Vamos a ver Le doy acá un poco para ver Aquí veo como el preview ¿Verdad? Vamos a ver este No sé No se dice que es 100% blanco y negro Entonces arrastro el efecto me espero un momento y acá puedo saber o sea, puedo calibrar el efecto, ¿sí? Si ustedes visualizan ¿Verdad? ¿Ok? Entonces ahora voy a probar si se aplicó el efecto Vamos a ver Y visualizan ¿Verdad? Se aplicó el efecto ¿Sí? Entonces ¿Alguien me está hablando? Ah No Es el audio Perdón Entonces Acá Si ustedes visualizan Pues Yo ya Tengo El efecto ¿Verdad? ¿Sí? Ya le apliqué un efecto Pero yo digo Bueno Yo quiero combinar O sea, varios efectos Entonces Vuelvo a cortar Arrastro el pedacito Por acá De mi De mi canal De video Y digo yo Voy a ver Si quito el efecto Vamos a ver Si está por acá El efecto ¿Sí? Entonces Al otro pedacito Le voy a quitar El efecto Aquí le pongo Eliminar Pluyin Seleccionado ¿Sí? Y visualiza ¿Verdad? Ya se quitó Entonces Este pedacito Tiene un efecto ¿Sí? Entonces Pero Recuerden que O sea La edición de video Es ir uniendo Segmentos Segmentos Pedacitos Por pedacito Y dicen el manual Vamos a ver Que dicen el manual Miran en mi manual Ahorita No No se mira No, no El manual no se ve Va Entonces Permita Lo voy a volver A compartir Pero Permita Todavía no Pero Entonces Dice el manual Que tengo que aplicar El zoom Y el pan ¿Verdad? ¿Sí? El zoom ¿Sí? Y el paneo ¿Verdad? ¿Sí? Entonces El zoom es esto ¿Sí? Entonces Yo a este Le voy a agregar Zoom Voy a cortar Un pedacito Si miran Mi 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 Sony Vegas Ahorita Correcto Se mira Hola 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 ¿Me escucha? Sí Claro Claro Ok Entonces Acá Yo tengo que agregar Dice el manual Que tengo que explicarles Que es el zoom ¿Verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan ¿Verdad? El zoom Es un acercamiento ¿Sí? Acá me voy a la opción Dice panoramización Entonces Le doy un clic Entonces Acá yo Yo veo O yo tengo Yo puedo Manipular Ese Digamos El contenido ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Yo voy a poner Acá Un zoom Es como Un acercamiento ¿Verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan Esta es mi pantalla Monitoreo Entonces Yo aquí estoy Haciendo un acercamiento ¿Ok? Entonces Le doy clic acá Y visualizan ¿Verdad? El efecto Miren Ahí Se hizo un acercamiento Automático Pero Acá es donde Yo tengo que ir Haciendo el empalme ¿Verdad? Para que no se mire De choque O sea Se mire así ¿Verdad? De repente El cambio Miren Entonces Acá voy a agregar Un efecto Porque acá Acá no está O no tiene ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a ver Un efecto Que sea bonito O interesante Tenemos desenfoque Lineal Tenemos Estallido ¿Verdad? No sé Que es Este estallido ¿Verdad? Que es lo que tiene Pero está cargando Un momento Permítame Ok Dice estallido Vamos a ver Lo voy a arrastrar Miren Arrastro el efecto ¿Sí? Y acá lo cargo Miren Acá puedo Modificar muchas cosas ¿Verdad? Este es como Para calibrar Nitidez Radio Puntos Aspectos Orientación Un montón de variables Cualitativas Pero el punto es acá Ya lo rastré Entonces Yo quiero probar el efecto Visualice Vamos a ver Si se cumple Sí Creo que El efecto Si no me equivoco No O sea No se aplicó ¿Verdad? Se aplicó Pero no 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 hizo el cambio ¿Verdad? Lo que yo esperaba ¿Sí? Vamos a ver Sí Entonces Lo que hago yo Verdad Si el efecto No se aplicó Me voy acá Y voy a quitar El estallido Si yo veo Que no fue compatible Pruebo otro Vamos a ver Rayo de luz Vamos a ver Un rayo de luz No sé Qué efecto es este Lo arrastro Y vamos a ver Y vamos a ver Si se replica El efecto ¿Sí? Visualice Es un efecto Sencillo ¿Sí? Ok Entonces acá Entonces voy a cerrar O voy a poner Esta cajita Entonces ahora Yo digo Ya tengo que entrar Con el otro material ¿Verdad? Este por ejemplo Fue un condensado De una clase ¿Sí? Entonces acá Lo voy a cortar ¿Verdad? ¿Sí? Lo voy arrastrando ¿Verdad? Voy manejando Esto el zoom Con control ¿Verdad? Y alt ¿Sí? Ahorita estoy apretando Alt en el teclado ¿Sí? Ahorita estoy Apretando control ¿Verdad? ¿Sí? Entonces acá Lo voy acercando Digo Voy a mover Esta cajita Por acá ¿Sí? Y acá le voy a poner Un fade in ¿Sí? El fade in Es como para que entre No entre de gol Sino que haga la transición De una manera correcta ¿Verdad? Haga como esa ascensión ¿Verdad? De elementos ¿Sí? Entonces si ustedes visualizan ¿Verdad? Por ahí Acá O sea No se escucha ahorita Sonido ¿Verdad? Porque no tienen Entonces Acá yo digo Ya me aburrí ¿Verdad? A los primeros tantos segundos Corté Le di dividir ¿Verdad? ¿Sí? Y ahora Voy a agregar Otro fade in Y acá Dice por acá Profe dice Que se va a retirar Dice No hay problema Compañera Después mira la clase Entonces acá Voy a agregar Otro efecto Entonces Recuerden que estos son Como detonadores ¿Verdad? Para nuestra mente Para nuestro Subconsciente Para nuestras Memorias mentales ¿Verdad? Para que ustedes Recuerden la marca Recuerden que una marca Es un concepto Es un conglomerado De muchas tácticas De muchos registros Que mejoren la calidad De vida Para una persona Para un producto Para un servicio ¿Verdad? Y acá Es donde Le vamos dando Como esa Como esa sincronía ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá Voy a buscar un efecto Vamos a buscar otro efecto Vamos a ver Clave cromática ¿Sí? Vamos a ver Las transiciones ¿Verdad? Quiero ver si le agrego Una transición Porque se mira Muy monótono Lo siento Ahorita la edición Solo que acá Para que me consuma Menos memoria En el CPU ¿Verdad? Le voy a bajar calidad Vamos a ver Si ustedes visualizan ¿Verdad? Ahí Si se aplica ¿Verdad? Miren Ahí está el efecto Miren Ahorita le agrego Una transición ¿Verdad? Ahora lo voy a colocar Desde el principio ¿Verdad? Para que visualicemos Vean Permítanme Entonces esto Como les digo Es para pura práctica ¿Sí? Pero ustedes por lo menos Van a tener los fundamentos Cuando alguien le diga Mire yo quiero que me hagan Un video promocional ¿Sí? Usted le va a decir Mire yo necesito Una cortina Necesito transiciones Necesito que me le aplique Un fade out Un fade in Necesito que le agregue Cinco efectos especiales Entonces usted ya no va a estar Perdido ¿Verdad? En la loma Sino que usted le va a decir Así con este requerimiento Necesitamos la edición ¿Sí? Recuerden que Cada O sea Cada Cada sector Incluso ahorita Los editores de multimedia Están ultra Hiper mega demandados No por demandados ¿Verdad? Por cosas ilegales Sino que demandados Por el mercado O sea que están Muy solicitados Entonces Ahora si incluso Si usted me dice Mire yo quiero incursionar En hacer video Usted puede ganar 8 dólares 10 dólares 15 Dependiendo Pero como les digo Esta es una ciencia Es un arte Que ustedes pueden dominar Con esfuerzo Y con dedicación ¿Ok? Entonces Acá Voy a colocar La animación Desde el principio Para que miren Cómo va quedando La animación Mire Ahí agregué un efecto Que era blanco y negro ¿Verdad? ¿Sí? Dura creo Aproximadamente 15 segundos Ahí cae el fade out Para abajo ¿Verdad? Ahí va el fade in ¿Sí? Ahí va un fade out Otro fade in Mire Ahí estamos haciendo La transición ¿Sí? Y ahí ese Ese pequeño Cluster De video Va a bajar Ahí va el fade out ¿Verdad? Para abajo Es como una montaña Ahí va el efecto De la transición ¿Sí? Y acá vamos a agregar Un fade out Para que termine Vamos a ver Ahí se replica Un momento Entonces Si usted visualiza ¿Verdad? No es algo Tan sofisticado Pero Lleva una Arquitectura Lleva una Lógica ¿Sí? Entonces Como le digo Este es el nuevo Paradigma ¿Sí? Son como Detonadores De nuestra Tensión Si usted se está Durmiendo Los efectos Le ayudan Como Para que no Para que mantenga La tensión Activa ¿Sí? Ok Preguntas Hasta el momento ¿Tienen alguna Pregunta? Pueden levantar La mano Preguntas Ya vuelvo A proyectar Solo cierro Por acá ¿Sí? Ok Bueno Visualiza Mi pantalla ¿Sí? Dígame Compañera Caterin Contreras ¿En qué Le puedo Servir? ¿Cuánto Sería Como el máximo Que podría Durar un video Para no perder La atención Ya sea del cliente O del espectador Depende Compañera Yo he visto Videos que venden De 5 segundos De 3 De 4 De 15 De 30 Depende Compañera El público Y el sector Pero Ahorita Todo vende Compañera ¿Sí? Usted puede Poner incluso Un efecto Que se repite Solo así ¿Verdad? Así Y eso Es marketing Y está vendiendo En Instagram Compañera ¿Sí? Gracias Entonces Compañera Daniela ¿Se encuentra Por ahí? ¿Puedo Activar Su micrófono? Daniela Paola Contreras Alfar Hola Compañera Creo Creo que Que se No le puedo Dar Al micrófono Disculpe No se preocupe Usted Ha hecho Instagram Stories Para vender Con su Marca O servicio Compañera Sí De hecho Como le comenté Yo tengo una página Por una actividad Que es de asesoría Y consultoría De marketing Entonces Nosotros subimos Publicaciones Y para llegar A que la gente Vea más Nuestras publicaciones Las compartimos Por medio de historias Y también Compartimos Lo de Los links de TikTok Y todo eso Ok Entonces ¿Qué consejo Le daría A los compañeros Para que puedan Incursionar En esa En ese Interesante Mundo ¿Sí? Ahora Recuerden que La publicidad Ha cambiado Todo el paradigma ¿Sí? Ahora la publicidad No es lo mismo Que hace 15 años 10 años ¿Sí? Yo lo que Yo lo que trato De hacer Cuando subo las cosas Es que no se ve Tan cargado Y sea conciso Dar a entender El mensaje Que quiero dar Por ejemplo Con lo Subimos TikTok Te invitamos a ver Nuestro nuevo TikTok Y como tenemos Una mascota Para la marca Le pongo la mascota Y pongo el link Entonces Para que llame La atención Y con las publicaciones Cuando subo Las publicaciones Trato de darle Como suspenso Y les pongo Como ese tema Es muy interesante Para que la gente Se interese En verlo Ok Entonces ocupa Los triggers Del suspenso El archivo Esa estrategia Ya lo había escuchado Y dice aquí Mire Jocelyn Dice que ¿Cuánto se puede cobrar Por un anuncio De 5 segundos? Anuncios cortos Dice Compañera ¿Qué consejo Le daría a usted? Ahora usted es la maestra ¿Sí? Nosotras para Como también Es nota El alcance Que tengamos Nos lo van a evaluar Entonces Nosotras Utilizamos Lo de los anuncios Y te Bueno Nos dieron un crédito De 5 dólares Que eso es lo que dura Eso es lo que te cobra Por la publicidad De un día 5 dólares Y en las historias Salen tus publicaciones Para que la gente llegue Y la verdad Es que sí funciona Tuvimos un alcance De 200 seguidores Hola, hola ¿Se le fue el intercompañado? Sí, fíjese Que eso estoy viendo Se corta ¿Hasta dónde llegué? Hasta los 5 dólares Que le daban Un par de zapatos No, ese fue un crédito Porque Ah, ¿ve? Pero usted igual puede Como Digamos Pagar 30 dólares Y le da tanto día De publicidad Y así se va posicionando Entre más Cuentas Ok Excelente Bueno Así como afirmaba Nuestra Respetable compañera Daniela Pues ahora Pues está cambiando ¿Verdad? Ahora Las redes sociales Pues están Digamos Distribuyendo el pastel El pastel Me refiero a ese Al dinero ¿Verdad? ¿Sí? Entonces recuerden Que las redes sociales Pues no es sólo Para subir memes No es sólo para que Suba un video Ahí bailando la macarena Y todo eso Sino que Esto va cambiando ¿Sí? Las reglas de comercio Digital Incluso en otros países Yo he visto Normativa ¿Verdad? Para muchas partes De comercio digital Incluso acá en El Salvador Les cuento que Está Ahorita promoviendo ¿Verdad? La facturación electrónica Usted va a decir ¿Y para qué Me va a servir eso? Eso es sólo Mucho gasto Y que no sé qué Yo les digo Que ahora Usted va a poder Vender dentro Y fuera del país Y mandar la factura ¿Sí? Va a poder Hacer negocio Con otros países Y desde acá En El Salvador Claro Pues tiene que tener Su sistema De distribución Como le decía El sistema De adquisición De clientes Pero Ya no necesita Por ejemplo Ir a Chalatenango Ir a dejar Una factura ¿Sí? Sino que manda A un Alguien A un partner A un sistema Que tenga distribución Manda el producto De Chalatenango Y ahí está el pisto ¿Sí? Muchas personas Pueden decir Eso no existe No Es que esto ya O sea Nosotros hemos tenido Estudiantes Que ya O sea Ya viven de esto Pues son Ya tienen sistema De distribución Bien sólido Y les digo Uno de esos sistemas Pues igual Les hablaba un día De Metro Galería ¿Verdad? Ya está aplicando esto Entonces Ellos ya ahorita Aplican este modelo Que por ejemplo Los efectos especiales Pulsidad de 5 segundos De 8 segundos De 9 segundos El micro learning Aplican los triggers O sea Son palabras Que conectan Con nuestro público meta Con nuestro buyer persona Con nuestra tribu Con nuestra comunidad digital Y esto está cambiando Como les digo Va cambiando De una manera Increíble Cambiando las reglas Del juego Etcétera Etcétera ¿Sí? Vimos también aquí Algunos efectos De texto ¿Verdad? Con la compañera Angie ¿Verdad? Que tiene su emprendimiento ¿Verdad? Ahí se los estaba Haciendo ¿Verdad? Animaciones de texto ¿Verdad? Las animaciones de texto ¿Verdad? Es parecido A lo que estuvimos haciendo ¿Verdad? Solo que El texto ¿Verdad? Se le da Una edición Igualita ¿Verdad? Como lo estábamos haciendo El Fade Au El Fade In Y también poniendo Los efectos Y las transiciones ¿Verdad? ¿Sí? Los filtros ¿Verdad? Hicimos Le colocamos un filtro ¿Verdad? A Leon ¿Verdad? Para que se viera de colores ¿Verdad? Y que fuera el son de la música Tal vez no escucharon La música de Ice Cube Pero le dimos eso ¿Verdad? Entonces Las aplicaciones ¿Verdad? Aster F Como yo les decía Este es un programa Un poquito más avanzado ¿Verdad? Que incluso yo les recomiendo Un curso Si quieren entrar en materia ¿Sí? La coherencia visual Es que Tiene que tener Como Un equilibrio ¿Sí? Los elementos La semiótica De los elementos Así como decía Da Vinci Y nosotros Tenemos que ordenar ¿Sí? Si nuestra publicidad Nuestros elementos Van ordenados Van sistematizados El mensaje Lo va a comprender Cualquier persona ¿Sí? O cualquier Empresa Proyecto Entidad Que esté verdad Examinando nuestras redes sociales ¿Sí? Compañera Liliana Vanessa Alfaro Puede activar su micrófono ¿Sí? ¿Me confirma? Por favor Hola Compañera Liliana ¿Se encuentra por ahí? Creo que No Bueno Compañera Daniela Paola ¿Qué aprendizaje Se lleva el día de ahora Para aplicarlo En su emprendimiento En negocio? Yo sé que Algunas cosas Pues ya las sabe ¿Verdad? O ya las ha aplicado ¿Verdad? Ahorita solo puede quizás Hacer un pequeño recordatorio Y agregar ¿Verdad? Algunos nuevos conceptos Como los trigger Y la estrategia ¿Verdad? De los condensados Microlearning De 4 a 5 segundos ¿Sí? Compañera Adelante Escuchamos Yo siento que Siempre con lo de las Edición de historias Porque No todos lo sabemos ¿Verdad? Siempre aprendemos Cosas nuevas Que usted no las implementa Y yo siento que Lo de los Lo de los textos Y los filtros Es algo que Yo tal vez No ocupo tanto Y usted sí Entonces tal vez Aplicar esos Los filtros Más en las historias Ok Excelente Compañera Alicia ¿Puede activar Su micrófono Compañera Alicia? Ok Compañera Jocelyn Amaya ¿Qué aprendizaje Se lleva el día de ahora? Adelante Le escuchamos Buenas noches Licenciado Sí Bien interesante Porque Bueno Yo No tenía La idea ¿Verdad? Así como lo explicó La compañera También Porque sí Ya he hecho Así Videos Para Para storytelling Igual Para anuncios Pero Pero este Con personas Así conocidas Digamos que Para apoyarlo Pero ya que me está dando Así más o menos Un presupuesto Ya A ver si Ya sé Cómo Qué responder ¿Verdad? Sí Correcto Ok Excelente Bueno Con esto Pues igual Finalizamos la sesión Sin antes Agradecer Su comprensión Su entendimiento Y felicitarles ¿Verdad? A todos los compañeros Que hicieron la evaluación Y también los que faltan Por realizarla Les hacemos La cordial invitación Para que puedan Actualizarse ¿Sí? Inviertanle 15 minutos 20 minutos Y este conocimiento Como digo Lo van a reforzar Y la idea Que vivan Su propia Experiencia ¿Sí? Así que Bueno Pasen una bonita noche Y seguimos En comunicación Hasta la próxima Adiós Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches